Ya tenemos la modelo exclusiva de Monique. Esto es para todo el equipo. Quiero que lo escuchen. Así es. Y está frente a nosotros. ¿Quieren saber quién es? Sí, sí. Bueno, la modelo que eligió el cliente es... ¿Quién? And the winner is... La modelo que va a representar a Monique 2024 y 2025... Ta-ta-ta-tan. And the winner is... Es... ¡Ada Morales! Un aplauso para nuestra compañera. ¡Grande, Ada! ¡Merecidas! Lo merecías. Gracias, gracias. Tú también te lo merecías, Meli. Estás muy bien. Amas, chicas, amas. Y como dijo Boni, esta agencia está yendo para un lugar mejor. Porque Ada será nuestra nueva modelo representativa. Así es. Qué bien. Y no te sientas triste, Melisita. Ya te tocará tu oportunidad. Ambas fueran finalistas. No, no, no. Yo no estoy triste, señor Bonifacio. Estoy muy feliz por mi amiga. Claro. Somos amigas. ¿Sí? Lo único que te voy a pedir, por favor, es que esto se tiene que mantener en secreto hasta el lanzamiento, que va a ser un evento muy especial. Eso sí. Que te va a encantar. Y vos, Melisa, también. No tomen a mal. No ustedes saben por lo que estoy pasando. Y como ya, bueno, ya voy a ser la modelo, quería saber cuánto iba a ser. Ada, por favor, no te sientas corta en preguntar esas cosas. Esto es trabajo, no es beneficencia. Sí, me da un poco de vergüenza. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Yo lo manejo yo. Gracias. Tengo que hablar con gente, manejo el presupuesto y... Y me avisa. Veo. Gracias, hermano. Y lo veo pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Te amo. Gracias. Estoy muy feliz. Muchas gracias. ¿No estás feliz? Sí. Muchas gracias, señor Bonifacio. Gracias de corazón. Muchas gracias. Ay, 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 ay. Ah, bueno, pero qué hacen dos. Esta mancha que me tenía curcuncha hace días, pero como hoy estoy de humor y con energía, voy a limpiarla. Sí te ve, sí te ve. Se te ve, ahora que sos modelo, se te ve un poco... Ada entusiasmada, como dice Néstor. Se me está pegando, te diste cuenta, ¿no? Se me está pegando. Pero ¿cómo no voy a estar entusiasmada? Estoy entusiasmadísima. No puedo creer que haya quedado entre tantas chicas para ese casting. ¿Perdón? ¿Qué? Perdón, es lo justo, Ada. Por supuesto que es lo justo. Yo te lo dije cuando tuvimos el segundo malentendido. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas ese que...? ¿Cuántos malentendidos habíamos tenido? Ahí ya perdí la cuenta. Yo, yo perdí la cuenta. Pero te voy a decir algo. ¿Qué? Ahora que eres modelo, cantante, ya no quiero que estés más en la gerencia de limpieza. No te quiero limpiar. Ni techos, ni pisos, ni ventanas. Eres una estrella. Ay, ya, Leonardo. ¿Cómo que una estrella? Obviamente que sí. ¿Tú crees que yo me voy a volver una pituca fiu-fiu de la noche a la mañana? Este es un trabajo honrado, digno. Por más que mis fotos estén por todos los paneles de Lima en lence... En lencería. Te estás cayendo en cuenta, ¿no? ¿Cómo van a hacer esas fotos? Y cuando estés la vi expresa y cuando te veo a toda churra... ¡Ay, qué lejos me va a hacer! ¡Ay, te mojo, te mojo! ¡Leo, estabas aquí! ¡Ay, te mojo! ¡Con el pajito tonto! ¡Ada, pero qué has hecho, Ada! ¿Cómo me moviste? No, yo no te moví, pero estás bien, Magdalena. ¿No me ves? ¡Está huelta asquerosa! ¡Ay, señorita, mil disculpas! ¡Qué tonta que fue! ¿Te estás riendo? No, tranquílense, tranquílense. Lo has hecho a propósito. ¿Cómo lo vas a hacer a propósito? Es una resentida social. ¡Ay, qué forma curiosa y celebrada, eso eres! ¡Pictuca corriente! ¡Ay, chicas! ¡Se me calma, por favor! ¡Se me calma, se me calma! ¡Leonardo, despídela! No voy a despedir a nadie. Eso te pasa por darle confianza a una lumpen muerta de hambre. ¡Ay, yo no soy una muerta de hambre! Yo como todos los días, mis cuatro años. Vaya, por favor, te lo puedo pedir, por favor, que vayas a la oficina. Por favor, gracias. Espérame en la oficina. No sabes quién soy yo, ¿no? No sabes. ¿Qué te pasa? ¿No lo ves, Leo? Lo ha hecho para ridiculizarme. Tú te ridiculizas sola, Macarena. ¿Yo? Sí, tú. Toma. ¿Ves con tus propios ojos lo que me hace esa mujercita y no me defiendes? Después de que me humilla, de que estoy empapada con esta agua, que me muero de asco. A ver, entiendo que te empapen te puede molestar, pero te excediste. ¿Cómo le vas a decir esas cosas horribles, Macarena? Ella me envidia. Y lo ha hecho para ridiculizarme. Fue un accidente. Y tú me dices que has cambiado, pero no has cambiado nada. Leonardo, si tú no te das cuenta que esa mujercita lo hizo para ridiculizarme, tú estás más ciego de lo que pensé. Ella me odia porque quiere contigo, es obvio. ¿Y tú, Leo? ¿De verdad te gusta esa sirvienta, Lumpe? No llamarla así, por favor. Contesta. ¿Te gusta? Te juro que fue sin querer queriendo. Ah, malvada, no te creo. La mojaste con ganas, a mí no me mientas. Bueno, ya, un poquito. Oye, pero ni el merecido se lo tenía porque me recitó todo el diccionario de la pituquería racista. Oye, ¿qué cosa le veo luego a la macarrona esa, ah? Ay, ¿qué crees, ah? No te hagas. Yo la seguí en Insta cuando era influencer. La han estado casi cinco años, amor, eh. Ay, tampoco es poca cosa. Te dejo, ya viene. Ay, 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 furiosa se fue Macarena, no lo puedo creer. Qué pena. Perdí el equilibrio y toda mi agüita se cayó porque además tú me moviste. Ya, sí, no, los accidentes pasan, obviamente. Obvio, ¿no? Sí. Sí. Igual se desubicó, ¿no, Macarena? Qué cosa fea que te dijo. Horrible. Se le salió todo su diccionario racista. Sí, ¿no? Desagradable. Aparte veníamos bien, teníamos buena noticia. Pero bueno, lo siento mucho. Perdón. No, tranquilo, no te preocupes. Estoy acostumbrada a escuchar ese tipo de cosas y más en este país. Sí, igual. Pero yo sé defenderme muy bien. Sí, pero debería haberte pedido perdón. Para mí, ¿no? No, 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 ya. Ni lo sueñes. Mira, este día lo he empezado tan bonito que no quiero que nadie lo interrumpa. Estoy tan feliz por haber quedado en el casting. Ay, más bien me dijiste que hoy iba a firmar un contrato o algo así, ¿no? Y estamos negociando un año de exclusividad. ¿Qué? Ala, suena muy bien. Un punto de platito va a haber ahí, ¿eh? ¿Cómo es la nuez? Bueno, viendo que no eres una modelo profesional y eres principiante, yo creo que podrías sacar unos... ¿12.000, 15.000 dólares? ¿Qué? ¿Está bien? ¿12.000, 15.000 dólares, has dicho? Yo creo que sí. O sea, tú sabes que mi intención no es ser modelo, pero esa plata me cae muy bien para mí él y para seguir pagando los gastos de mi mamá. Ay, no, 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 no puedo creerlo. Es un montón de plata. ¡Qué maravilla! Bueno, igual no te puedo asegurar nada todavía porque por ahí son un poco tacaños y hay que negociar bien. Pero voy a dar lo mejor y lo voy a lograr. ¿15.000 dólares? Es mucho plato. Estoy segura que tú lo vas a lograr. Ay, no, 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 muchas gracias, gracias. ¡No! Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué? No puedo creerlo. Hace unas semanas estaba como loquita buscando la plata para poder sacar a mi mamá. Luego vino lo de la prestamista. Tuve que ir a cantar a la calle. Luego me diste la oportunidad para ser corista de La Bárbara. Ahora esto que me cae del cielo son muchas emociones. No puedo creerlo. Tranquila, tranquila, tranquila. Te lo mereces. Estoy muy contento que te esté pasando esto. ¿Y estás seguro que no le puedo contar a nadie? ¿A mi madrina podría contarle? No, no, no. Por favor. Los moris fueron claros, nada hasta el lanzamiento, ¿ok? Mirá que se fueron, nos fueron un montón. A nadie. A nadie, ¿eh? No es, Titor. Por favor. Bueno, aquí está. Ay, ya está bien, ya está bien. Y tengo que ponerme en régimen porque tengo que bajar este. Por favor, mira, este. Este, ¿qué? Es difícil bajar este de aquí, oye. Oye, tú estás perfecta así como estás. Por eso te han elegido, ¿ya? Así que ahora estoy tarde, tengo una reunión. Me tengo que ir hasta... A... No, así. Ay, tus cosas. Estoy usando el bolso, sí. Te llamo. Ya. ¿Por qué te voy a dar, ¿ok? Chao. Muchas gracias. Ay, qué vergüenza. Mi corazón me dice... Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. La vida. Gracias por ver el video.